¡Sueña conmigo! ¿Amor? No sé, es como un dolor en la panza Creo que... Creo que sí, es algo... Ok Pero Roxy Pop... No sé, no dormía en toda la noche Estoy dando vueltas con este asunto hace mucho tiempo Me pongo celoso de Vico y no sé qué hacer La veo, dolor en la panza Y... ¡Sí! ¡Sí! Todo el cuerpo ¿Y qué vas a hacer? ¿Y qué vas a hacer con Clara? ¿Y qué vas a hacer? ¿Y qué vas a hacer? ¡No sé! No sé, no sé qué voy a hacer, no sé qué voy a hacer Tengo que ver qué hablar Lo que sentí por Clara no... No lo sentí nunca por nadie No sé cómo voy a hacer para decírselo a Roxy, pero... Algo tengo a hacer, estoy metido en un problema muy serio Muy serio En realidad son dos problemas serios, Rosy El segundo es que estás en mi baño y no se aceptan intrusos ¡Ja, ja, ja, ja! Tanto team siempre entrando por una mañana tanagrable ¡Ja, ja! Así que este es tu año Sí Capitán Nabonga Sí ¡Ja, ja, ja! Capitán Nabonga está bueno Está bueno Está bien ¡Huelen de acá! Gusanos Ah, sí Eso, eso ¡Ah! ¡Qué bien! Muy bien, Ronnie Muy bien, Ronnie ¿Qué nos van a hacer? ¿Nos van a echar? Uy, no doy más de copiar Bueno, lindo, después te la paso, si querés ¿Y si nos juntamos en casa los dos, solos? ¡Los tres! Veo que seguimos con la idea de hacer todo, todo, juntitos los tres ¡Ay, sí! ¿Por? No, no, por nada, por nada Gemita Preciosura, bombonaza, ¿todo bien? Sí ¡És la quinta vez en el día que te contesto, Huaco! ¡Sí, Huaco! ¡Todo bien! Gemita, como hombre de mundo, vengo a ofrecerte un antes y un después en tu vida ¿Qué te parece si te invito a que te deleites con mis piruetas en las rampas? No, no, gracias, paso Prefiero quedarme mirando el techo, aburrida Bueno, evidentemente no fui bien comprendido Mis piruetas en las rampas Mauro, evidentemente no fui bien comprendido Si esa es tu estrategia, está funcionando muy mal Pésimo, diría, habría que cambiarla Bueno, Mauro, bueno, estoy usando todos mis dones de galán Bueno, bueno, entonces podrías buscar más dones de galán En algún otro lado, encontralo Porque si no, podrías ir olvidándote de tus ruedas nuevas No, 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 no Emita No, Cuoco ¿Pero todo bien? No, Cuoco Una tarde, juntos No, Cuoco Cine Necesito hacer algo cuanto antes, Nuria Estoy Tranqui, estoy atrás de nuestro plan, no te preocupes Sí, está bien ¿Pero cuándo, querida? Por favor Pazia ¿Cómo estás? Bien, todo bien, bien ¿Seguís un poquito mejor de la última vez que nos vimos? Mucho mejor Tranquila ¿Sí? ¿Segura? Sí Te noto un poquito nerviosa ¿Nerviosa? No ¿Con quién estás? Con nadie Con nadie ¿Puedo ver? No No Por favor, me parece ¿Por qué? ¿Qué mala onda? Bueno, no, pero me parece que el chat es algo privado, ¿no? Un poquito de respeto Ok ¿No? Sí, es verdad Perdón, perdón Alguna vez voy a aprender a no meterme más en tu vida No, Ivy, pero tampoco es para que lo tomes así No Ay, hija ¿No parte? Ay,atiques Tranquila No quise latimarte Ay, hija Listo, titán, echamos al invasor No, no lo creo, Ronnie ¿Que todavía está acá? No, te digo que aunque Grossi se fue No, no pude resolver mi problema todavía ¿Qué problema? No sé por qué estaba hablando de Clara No entiendo por qué ¿Qué estás haciendo? ¿Podrías ir a hacer esa asquerosidad al baño? Necesitamos en el baño, titán Bueno, otro baño, Ronnie Bueno, tengo que limpiarme el oído, titán Para escucharte mejor ¿Eh? ¿Sí? ¿No escuchaste nada de lo que te dije hasta ahora? No, nada Por eso No te lo aleja ¡A cuidar! ¡Horre por tu vida! ¡Horre por tu vida! Increíble Viole, hoy podríamos ir a comer a casa a ser nuestro hijo Bonzo Ve que sus padres se reconciliaron Sí, me encantaría, pero hoy no puedo ¿Por qué? Porque mi mejor amigo me pidió que cenáramos juntitas Bueno, pero pueden cenar juntitas otro día No, porque hoy me dijo que tenía una sorpresa muy, muy especial para mí ¿Qué sorpresa? ¡Qué lindo, caracín! Si supiera lo que es, no sería una sorpresa Es verdad Pero otro día, sí, otro día, sí, otro día Sí, igual estoy muy contento que nos reconciliamos Lo mismo digo ¡Hola! 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 Hola Te parece imposible Te parece justo Cada vez que quiero estar un ratito con Ceci Aparece Emma Los tres juntos a todos lados Los tres juntos a la plaza Los tres juntos al cine Los tres juntos hasta la biblioteca La policía te persigue, mamá ¿Por qué no se suman con Viole? Así mi noviazgo se hace una manifestación completa Ah, sí Hola 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 ¿Cómo estás? ¿Del susto? ¿Cuál susto? El susto, en la plaza, Marcia Bajó el tobogán y nos asustó Claro, el susto Bien, bien ¿Bien? Bien ¿Tú cómo estás? Bien La verdad, mejor que nunca Nuestra conversación, digo, estar juntos fue ¿Fue qué? Increíble Lo que hablamos me abrió mucho la mente Y decidí que voy a seguir cada consejo que me diste ¿Me dices eso en serio? Sí, sí, de verdad, voy a hablar con mi papá Ah, no sé, o sea, quiero animarme a hablar con mi papá ¿En serio, Lucas? Sí Felicidades, eso es increíble Sí, lo sé, gracias Perdón No Es Violeta, quedé de verla después aquí Ah, bueno, pero tan pronto Te vas, bueno, puedo acompañarte a tu casa caminando Entonces me voy con ella ¿Sí? Pero nos vemos después, te parece Nos vemos, sí, claro Bye Obvio que nos vemos Ahora que te encontré no quiero dejarte ir nunca más Gracias, Rosa Esto está Delicioso La fue animada de preguntas ¿Por qué? ¿Por qué vengo a comer siempre a los de Clara? Bueno Porque es muy rico Gracias, Rosa Está increíble ¿Que no probaste la comida? Porque estaba esperando una cosa ¿Qué? Una visita ¿Qué visita? ¿Qué? No entiendo ¿Qué? ¿Qué? Ahora vas a entender El primer caballo, viste, corriendo por todo el barrio No, no, no ¿Dónde andamos? ¿Dónde andamos? La verdad, Luca Que no sé cómo lo estás aguantando todos los días Es que se divierte No, ojo A veces me hartan, ¿eh? Pero, bueno Ay, bueno, bueno A ver, ¿nos podrías contar por qué estás tan contento? Estoy muy contento Sí, Luca Se nota No, no pasa nada, ¿eh? Siempre fuiste pésimo Para mentir, Luca Vamos Vamos Podrías contarnos Podrías contarnos No, pero bueno Estoy contento, sí Pero, bueno ¿Qué no me puede ver contento una vez en la vida? Sí, obvio que sí Pero estaría bueno que te viéramos así un poco más seguido, ¿no? Ah, no, sí, claro Porque Florci está de buen humor todo el tiempo, ¿no? Sí, la verdad que desde que apareció papá No tengo más mal humor Recién estaba cantando a Shail ¿Estuvo acá? Florcita, te dije que no le dijeras nada No, ¿por qué no? ¿Para qué? ¿Para que te pongas así? ¿Así como? Como un marmota, Luca En vez de disfrutar este lindo momento que estamos pasando los tres Te lo estás perdiendo Sí Y estás encaprichado con algo que no te trae más que dolor, Luca Tienen razón Lo voy a ver ¿Qué dijiste? Que lo voy a ver, que le voy a dar una oportunidad ¿En serio? Sí Quiero verlo, quiero escuchar qué tiene para decir Ay, Luca, no puedo creer, no puedo creer escucharte decir esto Ahora sí vamos a estar los cuatro juntos Bueno, voy a ir a buscarlo, ¿te parece? No, no, terminemos de comer, tranquilo, después vemos No, no, Luca, no quiero demorar un segundo más este encuentro Bueno, Florcita, podrías portarte bien, ¿no? Tere, siempre hay que darme indicaciones antes de salir Bueno, no me importa, me voy antes de que este se arrepienta Hola, mi vida Hola, Violeta No sabía que estabas invitada a nuestra cita Tampoco sabía, ¿siempre hacen esto? No, se nos ocurre el otro día cuando le extrañaba nuestros momentos cotidianos Exacto, así que sincronizamos agendas, menús Y aquí estamos Claro, estamos comiendo lo mismo Pollo a la naranja y jugo de frutas Ay, qué linda, es como si estuviéramos las tres juntas Estamos las tres juntas Solo faltan Mimi y Roxy Y hablando de ellas, ¿cómo andan mis chicas? De mí, excelente, gracias, muy bien Roxy, como siempre, enigmática, escondiéndose por ahí, llegando tarde y suspirando por el chico de sus sueños Clara Mi mamá me angustia todo eso Mi vida, esta comida no era para angustiarnos, sino todo lo contrario Y sabes que yo estoy segura Que pronto todo el mundo va a saber quién es la verdadera Roxy Pop ¿Y quién es la verdadera Roxy Pop? ¿Se puede saber? Ay, Lu, basta de mirar la puerta que la vas a gastar Bueno, bueno, ¿y qué hago? Estoy un poquito nervioso, digamos Pero tranquilo, Luca es papá No pasa nada ¿Y qué hago cuando lo vea? A ver, le doy un beso, un abrazo, un apretón de mano Qué natural, Luca, lo que salga Ah, qué fácil que decirlo Y hacerlo... ¿De puerta? Sí, la escuché, Luca ¿Estoy bien? Sí, estás súper bien, te quiero mucho Sí, también me quiero mucho Digo, te quiero mucho, hermanita, también te quiero mucho Bueno ¿Estás listo? No, pero hagámoslo No le dijo ¿Qué onda, Marcia? ¿Me estabas esperando? Ay, Nuri ¡Al fin! ¡Al fin! Mucho mejor que bien, estoy increíble Opa, ¿se puede saber a qué se debe tanta alegría? Ay, papá, ya no tienes que esconder nada No tienes por qué tener vergüenza conmigo, que soy tu hija Vamos al punto, ¿de qué estás hablando? Que mi mamá y mi papá estén juntos otra vez No sabes la felicidad que me causa ¿Cómo estás, cachorra? Emma, cuaco, mi nombre es Emma ¿Qué querías? Pues nada Saber si quisieras darle una vuelta con ese machote Ok, 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 vamos Total sé si está ocupada No tengo nada que hacer Vamos, Nabonga Pero que no te vuelva a escuchar Decirme muñequita ni cachorrotas, ¿sí? Uy Demostraste ser un chico con demasiados sentimientos Y el corazón tiene que estar a un lado Cuando se trata de obtener una buena foto No entiendo Así que, como te tengo aprecio Pensé en ubicarte en otra sección del diario Vas a tener que viajar todo el tiempo Y dedicarte solo a eso Luca, ¿no vas a decir nada? No tengo nada que decir Como fiel que abandoné esta casa ¿Luca? No, está bien Tiene razón, Luca De hecho, creo que es el momento de... De explicarles... Todo lo que pasó ¡Gracias!